Gracias Laura y muy buenas noches amigos televidentes con Adán Benón y Cáceres se sienta un precedente ya que es el primer mayor general activo que es enviado a prisión preventiva y según abogados, miembros de la sociedad civil, el mensaje que se envía a la sociedad es que se debe actuar con pulcritud y transparencia a la hora de manejar los fondos públicos. En definitiva, para la mayoría de los consultados, la jueza Kenya Romero ha llenado las expectativas de la población que desea haya un paro a la corrupción. Hace prudente que el Ministerio de Defensa haga la declaración y haga público la suspensión de esos militares y de este militar en este... Sin dudas que esto debe sentar un precedente. Por tratarse de otro poder del Estado, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, fue cauteloso al opinar sobre el envío a prisión de cinco imputados en el caso de corrupción castrense-coral. Y mantengo la independencia del Poder Judicial. Lo que la justicia dominicana tuvo, yo respeto la decisión del Poder Judicial. Queríamos independencia del Poder Judicial. Tenemos independencia del Poder Judicial. Mientras que para el abogado David Brenz, esto manda una señal clara. De que el Poder Judicial y el Ministerio Público no van a ser aliados ni empañarán los actos de corrupción que cometan los funcionarios y exfuncionarios del gobierno en el ejercicio de sus funciones. Dios es con nosotros. Dios es con nosotros. Dios es con nosotros. Durante la audiencia hubo personas a las afueras de la Fiscalía con pancartas que expresaban apoyo a la pastora Rosy Guzmán con mensajes de que ella es parte del Cuerpo de Cristo. Y bueno, recordar que el Ministerio Público ha advertido que continuarán los allanamientos y apresamientos, todo con el objetivo de seguir desmantelando esas redes de corrupción que todavía operan en República Dominicana. De momento, Laura, esta es toda la información. Yo regreso contigo al set de noticias. Buenas noches. Gracias. Gracias.